Ana dormida Hola, despertó y con la mierda en la cara ¿no? Ay, yo te envío gorgias Cecilio Cieño, te lo vengo a ver Hola Ana Hola Díaz ¿Qué hacías dormir ahí? Reposando Acá, ahí ¿Cómo? 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 ¿Y abajo? ¿Cómo? Ve a Adriana ¿Cómo es Igor? Sí, Igor, sí Ay, yo Yo, mira Adriana Yo, mira Adriana Mira Adriana Yo, mira Adriana Ahí Ya Adriana Adriana Tienes un asignar ¿Verdad, amigo? ¿Verdad?